Nunca he hablado de esto en redes sociales, pero gran parte de mi adolescencia tuve TCA's. Llevo años recuperada y en mi testimonio puedo decir que es posible tener una vida donde no estás pensando todo el tiempo en comida o tienes una relación súper disfuncional con el ejercicio. Ante todo, y si es posible, lleva tu proceso de la mano de un profesional. Estos son los libros que apoyaron mi proceso. Brain Over Bench de Katherine Hansen para aprender a manejar estos pensamientos intrusivos. Alimentación intuitiva de Evelyn Tribble para conectar con mi cuerpo y mi sensación de llenura y para reconciliar mi relación con la comida. Y recién escuché El ejercicio es para todos de Ceci Aguilera. Me sentí tan apapachada porque dice todo lo que me hubiera gustado escuchar cuando estaba en este proceso de reenfocar cuál es la función del ejercicio en mi vida. Este audiolibro lo puse en mi book club, te dejo el link por si te quieres unir. Y si conoces otros recursos, déjalos en los comentarios.